Era la piba más bonita y en un convento de bonjas me duquí y aunque mi viejo no tenía mucha herida, con familia bacana me podía y es por culpa de estar a tu abacanado, ser niña viejo en mi única ilusión y olvidando por completo mi pasado, a un bacán le entregué Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo soy flor de pago, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó y entre la lucha de mil colores y la alegría del cabaret Vendo caricias y vendo amores para olvidarme aquel que rajé Y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret A mi dolor lo confundo con mi risa, porque al reír este dolor acostumbré Y si encuentro algún muchacho que pretenda, con el oro mis amores conseguir Yo los dejo sin un cobre pa' que apretan y me pare lo que aquel me hizo sufrir Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo Soy flor de pago, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó Y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret Vendo cariño y vendo amores para olvidarme de aquel que se fue